Bienvenidos a su segmento cuidados de la piel, les hablo la doctora Marjorie Bernal, dermatóloga y vamos a hablar acerca de las diferencias de tónicos, astringentes y aguas micelares. Son tres productos que tienen a confundir a nuestros pacientes y realmente hay pacientes que tienen que utilizar los tres productos cuando no es necesario. Los tónicos son sustancias que son acuosas, que no contienen alcohol, cuya función principal es la de cerrar los poros y preparar la piel para los próximos pasos, ya sea de hidratación, que nuestra piel requiere. Contiene ingredientes naturales, tipo glicerina, licor, antioxidantes, propiamente dicho, que nos ayudan más que nada a tonificar y que nuestra piel esté preparada para recibir todas las cremas y opciones que las vamos a aplicar. A diferencia de los tónicos, los astringentes sí son a base de alcohol, tienden a ser más secantes, equilibran el pH, los de la piel, pero tener cuidado porque no todos los pacientes tienen una piel preparada para este tipo de producto. Por lo menos lo recomendamos en piel con tendencia a grasa o incluso con tendencia a tener acné, pero con mucho cuidado las recomendaciones de un dermatólogo. Las aguas micelares, al contrario, son unos productos que realmente es bastante noble porque es aquel encargado de atrapar todo lo que es el exceso de suciedad que tiene nuestra piel y además funciona como un desmaquillante. Tenemos la ventaja de utilizar las aguas micelares ya que lo podemos utilizar o antes de lavar nuestra cara para que tiene la función de desmaquillar o después de lavar nuestra cara que tendría la función de eliminarse, o sea, si haya quedado un resto de residuos de suciedad que tiene nuestra piel. Sí también tiene una acción de que tiene una acción tonificante. Allí nos hablaría el uso del tónico de las astringentes, utilizaríamos esas aguas micelares que son de casas farmacéuticas muy reconocidas que son dermatológicamente probadas y lo pudiéramos utilizar como parte de nuestra rutina, como manera de preparar nuestra piel para cualquier tipo de producto. Espero que les hayamos aclarado sus dudas. Para cualquier duda o consulta estamos en Dermiclinica en Instagram y Facebook. ¡Hasta luego!